Termina la primera sesión del debate del Estado de la Región. Segundo debate que afronta María Dolores Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha. La jefa del Ejecutivo Regional ha lanzado un mensaje optimista. Ha recordado cómo desde que comenzó el año más de 20.000 personas han encontrado empleo en la región. El empleo ha centrado buena parte de su intervención. Además ha anunciado un plan empresa-empleo a través del cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha subvencionará un 75% de los costes salariales y de los costes de seguridad social de las nuevas contrataciones. Te he dicho de otro modo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pagará los tres primeros meses del contrato. Por cuantía de 4,5 millones de euros este programa se pondrá inmediatamente en marcha. Y muy relacionado con el empleo, la educación. También la jefa del Ejecutivo Regional ha anunciado un plan quinquenal de bilingüismo. Un plan a través del cual todos los colegios públicos de Castilla-La Mancha en cinco años serán bilingües. Seremos la primera comunidad autónoma donde todos sus estudiantes puedan estudiar en español y en inglés. Empleo, formación, pero también la austeridad y la transformación de las administraciones públicas ha estado presente en un tramo de esta intervención de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que ha anunciado la supresión del síndico de cuentas en Castilla-La Mancha para hacer de la administración un órgano más austero y más eficaz. El mandato de la sindicatura y del actual síndico está pronto por terminar. Y yo le deseo mi propósito de eliminar en el ámbito de Castilla-La Mancha la figura de la sindicatura de cuentas y volvernos a remitir al Tribunal de Cuentas del Estado. María Dolores Cospedal, que ha repasado todo el último año de la acción de gobierno, diferenciándolos por distintos departamentos. Muchísimas medidas las que ha tomado el gobierno regional en este último año y a las que ha hecho repaso, como ya decimos, la presidenta del Ejecutivo, que se muestra convencida de una recuperación económica de la región. Lo que pretendemos es cambiar el curso de un río que no conducía a ninguna parte y cambiarlo sin extremismos, sin alaracas, y cambiarlo para que la prosperidad se genere donde se tiene que generar, que es en el ámbito privado, y tener un gobierno que ayude a aquellos que crean empleo. Consenso y debate que se va a producir en estas Cortes regionales a partir de las cuatro y media, cuando se reanude este debate sobre el estado de la región, con turno para los dos partidos políticos, para los dos grupos parlamentarios con representación en la Cámara.